Yo estudié ingeniería comercial, con la mitad de Chile. No me gustó mucho la carrera, más bien me gustó muy poco. Esto fue en la Universidad de Chile, sí. Nunca me ha gustado estudiar, pero aparte la carrera me parecía muy etérea. No es tan focalizada, como que esas son las críticas que se le hace, es como mucho de todo. Sí, muchos años estudiando temas irrelevantes, intrascendentales, cuando... Ahí me tocó finalmente después hacer una empresa. Y entonces creo que tengo suficientes argumentos reales para poner la carrera en tela de juicio realmente. Y lo que aprendí en Recursos Humanos era una ridiculez. Lo que aprendí en Marketing, nada de eso aplica en la vida real actual. Me gustaron mucho los ramos de Economía. La Universidad de Chile es súper ingenieril. Y entonces los ramos de Matemática, los ramos de Economía, no me iba bien porque no me gustaba estudiar, pero los disfrutaba mucho. Disfrutaba mucho las clases. No disfrutaba estudiar, así que eso tenía sus propias consecuencias.